Nuestro invitado de hoy es uno de los analistas políticos más afilados de nuestro país. Ha escrito que hasta ahora la estabilidad del sistema se sostenía en gran parte en la idea de que no había alternativa, pero la aparición de los populismos de derecha ha quebrado esta convicción. En otra vuelta de tuerca, Esteban Hernández. Esteban Hernández, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Un placer estar aquí. En este programa siempre pensamos por la infancia, la tuya es una infancia madrileña, ¿qué recuerdas de ese Madrid? Cada uno de nosotros es hijo de su época y fue la transición, fue la época en la que los barrios empiezan a recomponerse, es la época anterior a aquellos años 80, que cambiaron todo. Y entonces son, en lo personal, son buenos recuerdos, pero sí es verdad que veías una sociedad en transformación de una manera muy clara. Y bueno, desde aquella efervescencia, a lo mejor cultural, que apareció en ese instante, hasta la llegada muy evidente de la droga, ¿no? Bueno, pues todo aquello conformaba un magma muy especial. Hay algo que me llama la atención, eres periodista, pero estudiaste Derecho. ¿Por qué Derecho? Bueno, pues porque cuando terminé el bachillerato pensé en elegir una carrera relativamente pragmática, ¿no?, para ganarme la vida. Y mis aficiones siempre a mí están ligados al ámbito cultural, ¿no?, a la literatura, al cine, a la música. Entonces convivían ahí un poco el impulso de salir adelante por un camino pragmático y el deseo de hacer algo distinto, ¿no? Entonces, finalmente, pues, compaginé, logré compaginar ambas cosas. Dicen, de todas formas, que la formación que da el Derecho, yo estudié Derecho también por razones muy parecidas a las tuyas, es muy difícil lograrla de manera autodidacta y que eso da, digamos, como una visión de la realidad como muy interesante, como más solvente en algunos sentidos. Yo lo tengo claro, ¿no?, en el sentido de que, al final, lo que la sociedad ha trazado para, ¿no?, para establecer una vida en común, tiene que ser puesto en práctica y, ¿no?, y la norma y la realidad muchas veces no encajan, ¿no?, tienen oposiciones evidentes. Y la tarea del jurista, ¿no?, entender lo que ocurre, ¿no?, y adaptarlo, ¿no?, interpretarlo o derivarlo hacia otro lugar es esencial. Entonces, tienes una perspectiva distinta, ¿no? Otra cosa es la aplicación del Derecho en sí, ¿no?, lo cotidiano y tal, pero en abstracto es muy reconfortante, sí. Vamos a hablar de tu último libro, del tiempo pervertido. Es un libro pesimista, es un libro en el que, digamos, aflora una cierta desesperanza. Hablas, digamos, de un cierto crepúsculo de los conflictos ideológicos que habrían, digamos, avanzado hacia un terreno puramente simbólico. Pero, digamos, los grandes proyectos sociales progresistas versus conservadores ya no tendrían sentido en el mundo actual. Sí, sí lo tienen y más que nunca. Yo creo que lo que ha ocurrido es que se ha recompuesto, ¿no? Hay una idea muy instalada, ¿no?, en la sociedad respecto de en qué consiste el progreso, hacia dónde vamos, mundo de máquinas, de cambio, al que hay que adaptarse, ¿no? Una fuerza que te arrastra hacia adelante y a la que tienes que, de alguna manera, someterte, ¿no?, y ponerte a la par para poder dirigirla y tal, ¿no? Lo paradójico es que eso, ¿no?, nos está llevando a situaciones sociales y vitales típicas de hace cien años, ¿no? Hay una especie de recomposición, digamos, taylorista, ¿no?, del ámbito laboral, hay una recomposición por arriba, ¿no?, con una aristocracia diferente, ¿no?, pero que a su vez se apoya en esta idea de progreso, de cambio continuo, de adaptación, de mejora personal, ¿no?, de reinvención, ¿no? Y, claro, frente a eso, digamos que la izquierda, que había tenido en sus manos el progreso siempre, ¿no?, se ve sometida a un choque extraño porque no puede dejar estar a favor del progreso, no puede dejar dejar a favor de la utopía y, sin embargo, lo que está ocupando ese lugar es claramente reaccionario, ¿no? Bueno, el libro no es pesimista, creo, trata de describir una situación a partir de la cual se puede operar. Es el libro de un optimista bien informado. Algo así. En el libro hablas, digamos, del desarrollo del proyecto conservador, vinculas la etapa de Reagan a la crisis del petróleo, la etapa de Bush a lo que representan los atentados del 11 de septiembre, hablas de la emergencia de un populismo blanco, populismo de derechas, como algo no necesariamente equivalente a lo que representaba el proyecto conservador. De hecho, planteas la confrontación de dos proyectos hacia el futuro, un proyecto más neoliberal, más estilo Davos y un proyecto más Trump, más de populismo blanco. Háblame de esto. Como en todo momento de recomposición global, política y económica, y creo que este lo es, y lo es por esta especie de ruptura por arriba del orden más o menos consensuado de las últimas décadas, estamos viendo instantes nuevos. Pero es cierto que tienen una correspondencia muy evidente y en el caso conservador, se ve desde la llegada de Thatcher-Ligan al poder, ha habido una línea en la que cada vez se han dado más pasos adelante y más atrevidos, en ese proceso que para mí es esencial, digamos, de concentración del poder y los recursos en cada vez en partes menores de la sociedad. Y eso creo que es el momento reaccionario. Entonces, el momento progresista sería hacer exactamente el movimiento inverso. En ese momento reaccionario tenemos una línea continua con planteamientos, simbología, ideas, que van dando continuamente un paso adelante y van recomponiéndose pero a partir de la misma línea ideológica y, si me apuras, narrativa. Ese es el instante. En ese contexto, el populismo de Trump, de las extremas derechas europeas, del Brexit, lo que hace es vincular a su lado a aquellas partes de la población, o tratar de vincularlas, que han salido perdiendo. Y esto, quiero decir, en el siglo XIX, pues también fue evidente como en, no sé, la Francia bonapartista, cada clase social iba presionando a la de abajo y la de abajo iba accediendo a las exigencias de la clase, hasta el final se recompone por la parte de arriba. Creo que vimos ese proceso. Y parte de ese proceso es, existo, vincularte también con los que han salido perdiendo, dándoles una salida, digamos, nacional. Lo que no resuelva la lucha de clases, lo resuelve la lucha de naciones. Y ese es el instante en el que estamos, desde mi punto de vista, digamos, el paso siguiente a toda la evolución reaccionaria desde los 70. Te interesa mucho las implicaciones que tiene la tecnología en el desarrollo del capitalismo, lo que mencionabas antes del repliegue taylorista. Digamos, ¿qué escenario para la política genera, digamos, la llegada de las nuevas tecnologías a la organización de un capitalismo más informacional? Es un momento peculiar porque todos pensamos, y de hecho se difundió masivamente, que por ejemplo, la llegada de Internet supondría un ámbito mucho más horizontal, una posibilidad de trasladar, recibir, participar, mucho más grande. Y lo que hemos visto ha sido la concentración de ese espacio en cuatro grandes empresas. Bueno, esta es una buena metáfora del momento tecnológico. La tecnología es un instrumento, puede tener posibilidades muy distintas, ¿no?, según cómo se organizen. Pero en este momento concreto, y siguiendo el modelo de gestión social que se está empleando, lo que está produciendo es una desestructuración social. El otro día leí un artículo acerca de cómo el ejército se estaba recomponiendo, ¿no?, el español, generalizado por el español, a partir de los criterios de sistematización y rentabilidad, que es exactamente igual lo que está pasando en cualquier tipo de profesión y es lo que está pasando en cualquier tipo de servicio. Procesos muy estandarizados, muy sistematizados, en los que, por lo tanto, necesitas una mano de obra que está poco preparada a la que puedes pagar poco, ¿no?, a profesiones intermedias, ¿no?, que están siendo también sistematizadas, profesiones liberales, ¿no?, cuadros intermedios de profesiones liberales, están siendo sistematizados como no expulsados de la profesión, gracias a esta recomposición a través de los procesos informáticos, ¿no?, y eso le ocurre al trader, ¿no?, le ocurre al abogado, le ocurre al periodista y le ocurre a la teleoperadora o al trabajador una franquicia, ¿no?, procesos muy dirigidos, muy controlados, muy afinados, cuyo objetivo es, lógicamente, ahorrar costes, ¿no?, simplificar procesos, ahorrar costes y generar beneficio para la parte de arriba de la empresa, que son los accionistas, ¿no? Todo esto no es posible sin la utilización de un modo determinado de la tecnología. En el libro criticas una cierta incapacidad del marxismo para entender estas transformaciones y para ser capaz de competir con lo que representa la nueva derecha populista. Sí, fíjate, en el libro hablo bastante, o dedico un espacio al populismo estadounidense del siglo XIX, ¿no?, que fue un movimiento peculiar, fue un movimiento peculiar porque, claro, eran, no necesitaban inventar, ¿no?, un escenario futuro, un escenario utópico, otro tipo de Estado, ¿no?, ha buscado algo más sencillo, que era, en nuestra sociedad se ha creado una aristocracia, nosotros que somos estadounidenses, que hemos salido de todo aquello, ¿no?, de la reina y tal, ¿no?, y hemos implantado una sociedad nueva, que tenemos una constitución, nos encontramos con que se ha creado una aristocracia basada puramente en el dinero, no es la sangre, no es la herencia, es el dinero, ¿no?, y esa sociedad, esos, lo que llamaban Robert Barons, esos nuevos monopolistas, han subvertido todo aquello que habíamos construido, han subvertido todo aquello que las normas de nuestra Constitución, ¿no?, habían establecido como libertad, ¿no?, con lo cual, su concepción de las élites tiene que ver con una nueva estructura social, unos medios de poder anclados en lo económico, que, por ejemplo, tenía que ver con la fijación de precios de los ferrocarriles a la hora de repartir las mercancías o con el precio de la energía, ¿no?, dice, y esto genera dos efectos, nos empobrece, ¿no?, y lleva la riqueza a los otros, y deteriora todos los valores políticos y sociales en los que creemos, ¿no?, por lo tanto, no necesitamos un escenario futuro, lo que necesitamos es combatir a un poder infame, ¿no?, que está cambiando toda la sociedad. Yo creo que el momento presente tiene el nuestro, el español, el europeo, el estadounidense, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Vemos cómo se repite ese ascenso a través de los monopolios y los oligopolios, vemos cómo los fondos de inversión, que son los que están canalizando, ¿no?, y recogiendo gran parte de la riqueza del mundo entero, ¿no?, conforman un tipo orden social basado en una estructura económica, ¿no?, que desestructura, por supuesto, la acción política, porque, ¿qué presidente del gobierno español le va a decir a los fondos de inversión, cuando tiene que pedir prestado dinero para el país, qué le vas a argumentar, ¿no?, el poder está en su mano, por así decirlo en abstracto, ¿no?, entonces la capacidad de acción política, la de esa estructura, pero también los valores sociales, una sociedad de competencia, de sálvese quien pueda, y esto también son las tensiones nacionales, ¿no?, sálvese quien pueda en este nuevo orden, ¿no?, no favorece una sociedad mínimamente decente, ¿no? Bueno, ese momento estadounidense creo que refleja mejor el momento actual que el nuestro, ¿no?, y en ese contexto, el marxismo, que por supuesto que sigue siendo útil, no hay ninguna crítica por mi parte a… La capacidad analítica. Claro, ninguna, ninguna. Lo que pasa es que creo que sí es preciso, digamos, situarlo en este momento concreto de tensiones entre las dos sociedades en que nos hemos convertido, ¿no? Al hablar del desarrollo del capitalismo, creo que hay un actor ineludible que es China, que hablas de ello. ¿Qué puede implicar el papel geopolítico de China en un contexto de guerra comercial, en un contexto de desarrollo de modelos que compiten con áreas de influencia diferenciadas, donde parece que, bueno, los chinos han superado en desarrollo económico a los Estados Unidos, aunque todavía sigan siendo un actor militar que no podría competir con el poder militar de los Estados Unidos? ¿Qué piensas de China? Bueno, dos cosas. Una ligada al propio ascenso chino, ¿no? Y demuestra un poco la estupidez de las élites occidentales, ¿no? Si China tiene el poder que tiene es precisamente porque Occidente le ha proporcionado los recursos, la tecnología, la propiedad intelectual, ¿no? Trasladó allí sus fábricas, ¿no? Trasladó allí el aspecto productivo pensando que, no sé, los dirigentes chinos se lo iban a gastar en yates, ¿no? Y entonces China lo que hizo fue recoger todo ese caudal, ¿no? Tomarlo para sí y desarrollar su país como imperio, ¿no? Entonces decía, bueno, aquí Amazon, no, aquí Amazon no entra, Google no entra, yo tengo mi propia Amazon, tengo mi propia Google, ¿no? ¿Por qué? Porque es una sociedad que precisamente por su estructura puede pensar a largo plazo y lo hizo, ¿no? O sea, no simplemente aprovechó el momento para generar mayor bienestar para sus dirigentes, sino que pensó en el desarrollo de una nación y de una nación como imperio, y es lo que ha puesto encima de la mesa. Todo eso no sería posible sin este absurdo deseo de ganar la lucha de clases, ¿no? Llevando los trabajadores a otro lado, ¿no? Bueno, pues este es un precio que se tiene que pagar, ¿no? Que se va a pagar. Claro, el papel de China ahora es enorme porque han estado planificando el futuro permanentemente, ¿no? Tiene un músculo comercial económico muy grande, efectivamente el militar es menor, pero no es detañable, ¿no? Y, claro, sitúa, por ejemplo, a Europa en una tesitura muy complicada. O sea, que si Estados Unidos ahora presiona para dejar de China, ¿qué va a decir Alemania? Que es el principal socio comercial de... Bueno, las contradicciones van a estar ahí. Lo que sí es cierto es que tenemos ya dos potencias, una hegemónica y otra emergente, y en ese contexto nos vamos a tener que mover entendiendo que la Unión Europea es una parte subordinada a ambas. Claro, con lo cual nos deja un recorrido escaso. A lo que sumamos que España es la parte perdedora de la Unión Europea. Con lo cual, pues el escenario, el nuevo escenario, tampoco nos ofrece muchas cualidades. Pero para mí eso es lo que China es un poco el retorno del oprimido. O sea, todo aquello que se había expulsado de Occidente, la planificación, la centralización, todo aquello que habíamos detenido como ya poco eficiente, lo han recogido ellos, se lo han aprovechado para hacer un imperio. Hay una ausencia, digamos, meditada en el libro, que es, digamos, el movimiento feminista como una suerte de límite a la derecha populista. ¿Cuál piensas que pueda hacer el papel de este movimiento? A mí lo que me genera muchas dudas sobre el movimiento feminista es su capacidad de ejercer de eje movilizador, o eje central de la lucha del futuro. En dos sentidos. En uno, porque creo que estructuralmente la economía es lo que está marcando, es decir, las estructuras económicas son los que están dibujando una verticalidad social, y porque tampoco es un mensaje, desde el punto de vista meramente pragmático, que creo que esté cuajando, está cuajando socialmente sin duda, pero políticamente tiene distintos ribetes y puede ser recogido por cualquier tipo de fuerza. Entonces, una fuerza de resistencia, que por lo tanto tiene que relativamente monopolizar ese caudal, lo va a tener difícil porque el caudal se va a repartir. Otra cosa es el feminismo, por así decir, como cuestión de justicia, que me parece indudable. El 50% de la población no puede vivir peor que el 50% de la población. Y ahí, obviamente, los que no tengan ningún reparo de poner, me parece perfecto. Otra cosa es que políticamente, y lo hemos visto, el feminismo parará a Bolsonaro, el feminismo parará a Trump, el feminismo parará tal. Entonces, yo lo que veo, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora mismo, es liderando las encuestas del Partido Republicano a una mujer, cuyo mensaje principal no es el feminismo, también es feminista, pero no es el feminismo. No necesita explicitar eso para convertirse en una líder. Y creo que, por así decir, el ejemplo Warren me sirve más que otros ejemplos recientes. Entrevistaste a Fusaro y hubo una cierta polémica en torno a la entrevista. ¿A qué crees que responde la polémica? Bueno, por un lado, creo que responde a momentos internos de la izquierda. Hay algo también de animalversión. Hay algo bastante hostil y absurdo. Este señor pone unas ideas encima de la mesa, serán mejores o peores. En las que, además, tiene elementos de análisis reales y potentes, pero genera mucha animalversión porque dio una charla en un sitio nazi y tal. Y dices, no sé, yo no voy a juzgar las intenciones de Fusaro. No voy a juzgar, lo que voy a juzgar son sus ideas, que es lo que me llega. No voy a hacer el juicio de intenciones sobre la persona o sobre el recorrido. Ahora, en ese contexto, hay elementos de análisis que me pueden venir bien y que pueden servir para poner otro tipo de debates en la sociedad. Eso fue recogido con mucha hostilidad, en parte porque creo que hay mensajes similares, que querían ser utilizados, gente que quería aprovechar ese espacio y la llegada de un Fusaro les podía estorbar por diferenciarse de él. Y otra, pues esta, digamos, animalversión continua en las redes, donde todo el mundo se tiene que pegar por todo y porque es así, porque tú eres tal y tú eres peor. Yo creo que ambos elementos, el hecho de que alguien quería ese espacio y que las redes son así, generaron la... Yo tengo la sensación, por contribuir un poco a la polémica, que la clave del problema es que hay algunos sectores de la izquierda que se identifican con algunas ideas de Fusaro, a mi entender, desde un asustaviejismo provocador. O sea, creo que hay sectores a los que les gusta generar un debate en torno a las cuestiones soberanistas provocando y ahí, digamos, que aparecen posiciones rojipardas que yo creo que, en el fondo, nadie se termina de creer del todo, pero que, digamos, entra en el debate a codazos porque, si no, no te hace caso nadie. Entonces, creo que el asustaviejismo ha hecho escuela y, digamos, el que algunos a los que yo aprecio mucho digan, no, pues Fusaro en esto tiene razón, digamos, es tirar la caña de pescar para que otros piquemos y, digamos, pero si Fusaro no tiene nada de izquierda, si es un pronazi, si es un no sé qué. Creo que algo de eso hay, de que las redes sociales han hecho que no se pueda debatir sin provocar y sin levantar unas ciertas bajas pasiones. Bueno, yo creo que hay dos posiciones. Una, la que señalas, ¿no? La de una recuperación de la soberanía nacional desde la izquierda, ¿no? Y supongo que algo de Samonereo, ¿no? Y otra que es esa idea de patria difusa y tal, ¿no? Que era la de Rejón, ¿no? Yo creo que ambas cosas chocaron, ¿vale? Y entonces se produjo la polémica, se produjo, ¿no? Pero que partimos de ese aspecto. Pero digo que eso tampoco es un problema de Fusaro, ¿no? Cuenta lo que cuenta y entonces, insisto, ¿no? Pues ahí, hombre, repensar la soberanía hoy es importante, ¿no? Es verdad que tú dices, bueno, pues que en un contexto como este, global, repensar la soberanía implica plantearte qué tipo de socios vas a tener, porque vas a tener que tener socios, no puedes ir aisladamente del mundo, ¿no? O sea, no es un repliegue abstracto en el que digas, no, España por sí misma va imposible, ¿no? No estamos en ese instante, no hay menos un país como España, ¿no? Pero bueno, si es verdad que hay elementos respecto de la acción política, ¿no? O del control económico que tengas tu país o de la posibilidad de tal, están en juego y que son importantes, ¿no? Y luego ya están... El problema de ahí son siempre como los referentes que se asumen. Bueno, yo creo que el debate es fascinante y el debate yo creo que entra en el corazón del poder. Si al único poder al que se puede llegar por vías democráticas es el poder del Estado, entonces eso pone encima de la mesa todo el debate sobre la importancia que queremos dar a las atribuciones políticas del Estado y los elementos culturales asociados, que en un país plurinacional como el nuestro, pues es muy complicado. Ahí es donde yo creo que entra la polémica, digamos, de que no se acepta bien, que alguien pueda decir, pues Salvini puede tener razón en algunas cosas, o el peronismo puede ser, digamos, un conjunto de dispositivos aplicables en la plurinacionalidad de España. Yo creo que los tiros iban un poco por ahí y una necesidad de la izquierda española de insultarse al debatir que eso es una cosa muy nuestra. Pasamos a la rueda de reconocimiento. Yo te suelto algunos nombres propios y en dos o tres frases como mucho me los describes. Margaret Thatcher. La que empezó todo, ¿no? Felipe González. Bueno, pues es como Tony Blair, yo creo que es una parte importante de la historia de España y una parte prescindible también de la historia de España. Emmanuel Macron. Un intento de recomponer un Estado político-social que está girando hacia otros lugares. Parece una solución de compromiso. Merkel. No la tengo especial aprecio. Ahora se suele hablar bien de ella, porque el orden de la Unión Europea no es especialmente justo y ella es la que lo ha estado impulsando. Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn es un personaje que todavía tengo que definir bien, porque sí es cierto que está teniendo una posición bastante más izquierdista y más esperanzadora en sus propuestas. No le termino de ver como líder. Donald Trump. Un líder a la altura de los tiempos. Putin. Putin fue capaz de establecer orden en una sociedad rota y quebrada por las circunstancias sociales y es un buen ejemplo de populista de derechas. Xi Jinping. Es el orden vertical puro y duro. Es una dictadura, pero es una dictadura pensada para el pueblo. Es un ámbito muy curioso. Boris Johnson. Es otro personaje prescindible. Es como el hijo pequeño de Trump. Nos queda ya solamente el cuestionario. ¿Un referente político para ti? Para mí ahora mismo, por centrarme en la actualidad, para mí Elizabeth Warren y Sanders son dos referentes políticos. ¿Una maestra o un maestro para ti? Uf, pues es complicado decir esto porque tuve un profesor de filosofía en el colegio muy bueno. He aprendido mucho de sociología de Luis Enrique Alonso en España. No sé, no quiero ir más allá. ¿Un libro que recomendarías leer a todo el mundo? ¿Qué son tantos? No sé, pero a mí siempre me interesaba mucho esa alianza extraña que se produjo entre lo freudiano y el marxismo. Y algo de esa época, desde el miedo a la libertad de Fromm hasta Marcuse, me parece bien. ¿Una película? Difícil, ¿no? Pero el hombre que mató a Liberty Balance. ¿Una serie? Billions, Billions. Cuando murieras, ¿qué canción te gustaría que sonara? Esto se lo estoy preguntando a todos los que entrevisto, y con eso además creo que se van a acordar de mí sus familiares. Pues... Lo tendría que pensar, pero quizá alguna vez, claro. Pues ya solamente me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando esa cámara brindes por lo que quieras. Pues... Por un futuro mejor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.